Unión Global Televisión Este es el segundo encuentro de investigación y agroecología que tiene carácter internacional. De esta manera nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas mantiene su iniciativa y liderazgo en esta materia, la agroecología. Es decir, obtener productos para la alimentación saludables, de buena calidad, preservando la madre tierra mediante técnicas y procedimientos científicos amigables con la naturaleza. Esta es la filosofía que inspira esta reunión y es la filosofía que inspira el trabajo de la Facultad de Ciencias Agrícolas en materia de investigación científica. Es absolutamente interesante la concurrencia que se ha dado cita el día de hoy, lo cual muestra el altísimo interés por la propuesta de nuestra Facultad. Bien, y también nos encontramos junto al decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y coordinador precisamente de este foro, don Antonio Gaybor. ¿Qué le parece esta concurrencia a invitados internacionales? ¿Qué dice el foro agario sobre los objetivos? Coméntanos un poquito, por favor. Bueno, nosotros lo que pretendemos es coadyuvar para que la agricultura en el Ecuador, en nuestra América Latina, cambie. El modelo de agricultura actualmente vigente es insostenible. Hay que buscar una nueva opción. La Universidad Central tiene la firme decisión de contribuir a ese cambio en el Ecuador. Aquí están actores de todo el país, de varias provincias, de movimientos de regantes, de organizaciones campesinas, de organizaciones comunitarias. Está también la academia. Aquí están representantes de algunas universidades del Ecuador, de las Facultades de Ciencias Agrícolas, movimientos sociales diversos. Aquí están presentes instituciones públicas que tienen que ver con la producción, con la investigación. Aquí está una delegación muy nutrida de científicos que vienen de varias universidades de Europa y América Latina. Vienen de la Universidad de Bagerin, de Holanda, de las universidades de España, del Colegio de Postgraduados de México, de la Universidad de Chapingo, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia. Aquí hay una nutrida participación de investigadores que a la vez nos apoyan en el desarrollo de programas académicos de nuestras facultades. Tenemos redes internacionales con Helios. Nuestros estudiantes van a esos países. Nuestros profesores van a dar clases allá. Desde esas universidades también vienen docentes a nuestras universidades. Es una red que potencializa las capacidades de las diversas instituciones universitarias. ¿Qué objetivos se desean alcanzar y cuál es la modalidad? Hay dos espacios. Unos temas se discuten en plenaria aquí en el teatro universitario y otros se discuten a nivel de comisiones. Hay siete comisiones que tratan temas específicos. ¿Qué analizamos? Analizamos, se presentan aquí experiencias innovadoras de producción agroecológica, de intercambio internacional, de intercambio nacional. Aquí también hay representantes de campesinos de otros países de América Latina. El tema es compartir esas experiencias que puedan coadyuvar a que nuestros agricultores aprendan a partir de esas experiencias. Y también vamos a compartir investigaciones científicas desarrolladas tanto por los académicos, investigadores del Ecuador y de otros países. Perfecto. Desearle la mejor de las suertes. Y finalmente, señor rector, las palabras para Unión Global Televisión, donde se encuentran muchos hermanos migrantes en Europa, Estados Unidos y América Latina. Que aprecien el trabajo de nuestra Universidad Central y en particular la Facultad de Ciencias Agrícolas. El papel que está desempeñando en transformar la cultura de la producción agropecuaria, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Y la movilización de concurrencia que tenemos el día de hoy es un augurio de que hay una potente irradiación de nuestro mensaje, por lo menos en América Latina. Nosotros con cámaras de Pablito Guayasamín en este segundo encuentro internacional de investigación y agroecología desde la capital de la República. Pablito Guayasamín en este segundo encuentro internacional de investigación. Pablito Guayasamín en este segundo encuentro internacional de investigación. Seguimos compartiendo notas acá en el segundo encuentro internacional de investigación y agroecología y con don Alejandro Toledo, que está precisamente compartiendo con nosotros en esta tarde las experiencias de los gobiernos locales en cuanto a agroecología. Sí, buenos días, Alexandro Tonelo es mi nombre, soy el vice-prefecto de Pichincha y nosotros desde el gobierno provincial estamos implementando una política de mejor engranaje entre las diferentes direcciones del gobierno provincial para que participe activamente la economía popular solidaria y el apoyo a la producción en este marco de una producción agroecológica, reconociendo en este formato de cultivo o de trabajo con la tierra el respeto hacia el medio ambiente, el respeto hacia la salud de la gente como prioridad vital. Este tipo de encuentros favorece tener experiencias internacionales para compartir también toda la experiencia local de acá de lo que se refiere de Pichincha y Ecuador, ¿no? Por supuesto, esto coloca la experiencia que hay aquí en el país de manera muy positiva a nivel internacional, también nos permite aprender experiencias de otros lados y avanzar en la construcción de este nuevo redescubrir, digamos así, de este sistema de producción que ya para nosotros ha sido ancestral porque nuestra gente siempre estuvo trabajando en este sentido en la agricultura y potenciarlo para el futuro más saludable, digamos, del planeta y de los humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!